Yo me encuentro en el balneario Largacha del municipio de Guadalupe. Para los que no me conocen, mi nombre es Pedro Antonio Gutiérrez Garavito. Soy el representante de la comunidad de la vereda Sabaneta. Estoy haciendo una visita para certificar si es verdad que están entrando turistas al balneario o no. Pues veo que es la propia realidad. Como primera medida, empezamos a encontrar desechos. Pañal desechable usado. Vuelta de paquete, como podemos ver. Miren, me disculpan la expresión. Calzoncillos. Miren la belleza de Bestier, como se encuentra. Miren eso. ¿Qué lo encontramos ahí? Miren. Entonces, nos seguimos dando la vuelta. Miren por acá. Miren por acá, por este lado. Encontramos una cesta para echar la basura, vean. Acá. Miren. Tapabocas. Entonces. Miren por aquí. Vamos a fumar basura, vean. Miren. Miren. Cajetillas de cigarrillos vacías. Envases de gaseosas. Botadas. Bachos. Miren. Latas. Miren aquí hubo uno que. Que almorzó. Con un atún. Miren. Ahí está la lata. Aquí está. Esto que esto está un peligro para los mismos turistas. Miren. Medias. Bueno. Mi llamado como líder comunal es. A todas las personas que visitan el balneario Largachas. Y demás. Establecimientos turísticos de nuestro municipio. Es para pedirles encarecidamente. Que por favor. Hagan caso al llamado que está haciendo la administración municipal. Por estos momentos. Se encuentran cerrados los balnearios de nuestro municipio. Por cuestión de. Por cuestión de. De la pandemia. Y lo otro también por cuestión. Del verano. Como podemos observar en estos momentos. Han caído unos aguaceros. Pero el agua no está en condiciones. Para que nadie se meta a bañarse. Porque. Puede correr el riesgo de pronto de una infección. Entonces. Yo quiero hacerles el llamado. No solamente a las personas que vienen de afuera. Sino también a las personas de nuestra comunidad. Hombre. Para que tomemos conciencia. Ya no más contaminación al medio ambiente. No acabemos con la riqueza que tenemos aquí dentro. En nuestro municipio. Así de que. Les agradezco. Y pongan en práctica. Esto que les estoy diciendo hoy. Es por el bien de todos. No es por el bien mío. Como líder comunal. Sino para todos. Las personas que se benefician. De estos sitios. Tan bonitos que tenemos en nuestro municipio. ¡Gracias!